Y llegó la pícara Estás engañando al mundo con tu cara de inocencia Y sabes por experiencia donde se en su suelo huevo Para ti no hay nada nuevo, te pasaste del picado Pues te comiste la contra que antes de hacer el mandado Picarón, picarón Dices que vas a la escuela Y te veo por el prado Y andas como un centinela Cuidado, mucho cuidado Picarón Muchas veces en las calles De La Habana te has perdido Perdona, no me sonrías Que tengo el labio partido Que malo mi chico Picarón Pero que malito papi Picarón Hermanos Tiene la semilla afuera Picarón El que espera desespera Pero yo sigo esperando Y mi grupo comentando Olga Lidia Eres candela Picarón 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 Mentiroso Picarón Mala gente Picarón No te quiero Picarón Tú no sirves para Picarón Échate pa'lá Picarón Vaya niño Picarón 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 Mentiroso Picarón Tu dinero Picarón Sin vergüenza Picarón Me engañaste Picarón Tú no sirves para Picarón Sola vayas Picarón 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 Eso te pasó Por malo y por Picarón Picarón La leyenda continúa Pícara